¿Cómo se encuentra mi papá, doctor? No puedo engañarte, Cristina. Tu padre se ha descuidado mucho. La fiebre reumática es peligrosa. Cuando menos lo pienses, puede atacar el corazón. Y mira que se lo advertí, pero no me hizo caso. ¿Pero entonces? Tengo que ser sincero contigo, Cristina. Está muy delicado. Ay, no. Regresaré en la noche, Cristina. Gracias, doctor. Lo acompañó, doctor. Cristina, mi hija. No hables, papá, no hables, descansa. ¿Qué? Ese doctor Márquez no puede engañarme. Estoy acabando, hija. No, no, papá, tú no vas a abandonarnos. Mi mamá y yo te necesitamos. Ustedes son lo único que me queda. Al menos estás limpia del pecado, de esa falta que cometiste. Algún día podrás casarte vestida de blanco allá en la iglesia del pueblo. No, papá. Tú sabes que yo solamente amo... A Diego. Solamente te ha traído desgracias. No, papá, me despertó un gran amor, me dejó un ser maravilloso, mi hijita, que aunque no pueda tenerla en mis brazos, es mía, nació de mí, de mis entrañas y de mi amor por Diego. Olvídate de esa niña. Papá, ¿cómo me pides eso? Raquel, ya no va a regresar. ¿Por qué estás tan seguro, papá? Porque todo fue obra tuya, ¿verdad? Sí, tú le pagaste a Raquel para que se llevara a mi hija. Tú la obligaste a desaparecer sin importarte mi dolor. Entiendo. El maldito del Federico te contó la verdad. Entonces es cierto. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo pudiste hacer algo semejante? Me hubieras echado a la calle y yo me hubiera ido lejos, muy lejos con mi hijita. Lo que fuera, papá. Pero tanta crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? Y no me digas que por lavar una vergüenza que solamente era mía. ¡Mía! Nunca pensé que pudieras llegar a tanto. Y mi hijita podrá perdonarte el crecer lejos de su verdadera madre. Pasando no sé cuánta necesidad. ¡Raquela no puede quererla como yo, papá! Y podrá perdonar a esta madre que no tuvo el valor de defenderla. Con uñas y dientes, aún contra su propio abuelo. ¿Crees tú que nos perdone, papá? Perdóname. Y yo perdón. Perdón, perdón, perdón. ¡Dios! ¿Por qué no te recuestas un poco? Yo puedo esperar al doctor Márquez. Federico, ¿aún estás dispuesto a buscar y devolverme a mi hija? Tú sabes que sí. Y si quiero casarme contigo antes es porque necesito tener esa fuerza frente a la justicia. Si yo pongo agentes, todos me preguntarán por qué de mi interés. Mientras, si estamos casados, yo puedo decir que María del Carmen es mía y tendrán que encontrarla como sea. Nunca imagina que hubiera tanta maldad y tanto odio en mi padre. Ahora lamento haberte dicho que él... Federico, arregla todo. Nos casaremos cuanto antes. Voy a hablar con el sacerdote. No. Por la iglesia no. Como quieras, mi amor. Pero te voy a asegurar que no te vas a arrepentir. Te lo prometo. Federico, no me pidas amor. Yo sabré llenar tu corazón, Cristina. Cuando tengas a tu hijita en brazos, empezarás a quererme tanto como yo te quiero. ¡Mi niña, mi niña! Ay, perdona. ¿Qué pasa, Vicente? Candelaria no está en su cuarto. Encontré esto sobre su cama. Mi niña, te pido que me perdones, pero no puedo más. No podría seguir durmiendo tranquila mientras veo cómo sufres por culpa de Raquel. Por eso he decidido ir a buscarla. Para poder regresar con ella y con la niña. Candelaria se nos fue. ¿Pero a dónde? ¿Cómo piensa encontrar a Raquel? Bueno, ella tiene un hermano en México. Se llama Miguelina. Qué bruta soy. ¿Cómo no me di cuenta? Desde hace días, Candelaria tenía esa idea metida en la cabeza. No te pongas triste, mi amor. Yo arreglaré todo, ya lo verás. Mañana vengo temprano. Sí, Federico, gracias. Buenas noches, Vicenta. Me voy a casar, Vicenta. ¿Con don Federico? Sí. Solo él puede devolverme a mi hija, me lo prometió. No, 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 mi niña. No cometas esa locura. Tú no lo quieres. Todo lo que has sufrido por el Diego. Amo a Diego. Pero también es verdad que no debo pensar en él. Al menos me dejó el fruto de nuestro amor. Y por mi María del Carmen, porque me la regresen. Estoy dispuesta a cualquier sacrificio. No, niña. No. Al fin, Eudorio, al fin. En dos o tres días, Cristina Álvarez será la mujer de Federico Rivera. ¿Vos a comprarme ropa para la fiesta? No, no podemos hacer fiesta, huacho. ¿Y eso? Los Severiano se están muriendo. Pero nadie nos había dicho nada. ¿Qué estoy haciendo yo? O lo pronto sírveles a todos. Quiero que brinden conmigo. Tú también, huacho. ¡Órale, huachito! Nunca más va a tener que llevarse dinero. Porque don Severiano se salve. Mejor brindemos por la unión de las haciendas, Ojo de Agua y el Platanal. Y porque muy pronto toda esa tierra tendrá un solo dueño. ¡Federico Rivero! ¡Federico Rivero! No, hija, no lo hagas. Severiano no lo va a permitir. ¿Y con qué derecho? Es tu padre. ¿Sí? ¿Y qué ha hecho de mi vida, mamá? ¿En qué me ha convertido? En una mujer seca, triste, a la que no le dejó ni siquiera la oportunidad de amar. En una madre con los brazos vacíos, llorando a cada rato por una hija. ¡Que él le arrebató, mamá! Hija, Cristina. Lo siento, mamá. Solo pido que mi padre viva. Y me casaré con Federico. Pero es que tú no lo amas. ¿Y de qué me valió amar a Diego con todas las fuerzas de mi alma? Me entregué a él por amor. Solo soñaba con el día en que naciera mi hija y regresar para que la vieras. Es tan bonita, mamá. Y solo pude contemplarla y tenerla entre mis brazos un instante. Ni siquiera pude amamantarla y decirle cuánto la quería. Lo comprendo, hija. Pero por favor, no te cases, Juan. Lo que digas o hagas, me voy a cambiar de opinión. Me casaré con Federico. Es la única manera de que Raquel me devuelva a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!